Sé que sientes dolor, y es por eso que no ves que al perderte nos lastimarás. Estarán bien sin mí. Estarán bien. No lo estaré. Buck, si no te tuviese en mi vida, no sé dónde estaría yo. No sé siquiera si estaría vivo ahora. Buck, eres lo más cercano que he tenido a un padre. ¿Y qué hay de Lyle, Matthew? ¿Qué les diré cuando me pregunten cómo murió su tío? ¿Crees que será una conversación agradable? Hay muchas cosas que logramos gracias a ti. No nos hagas esto. No nos hagas vivir en un mundo sin ti. No nos hagas vivir en el mundo sin ti. Lo siento. Está bien. Me conseguí una cita a Buck con un colega. El Dr. Kurt Derrian es un ex policía que ahora es psicólogo. Él podrá ayudar a Buck con esto. Suena perfecto. ¿Buck ya está en casa? El equipo se irá turnando para cuidarlo y hacerle compañía. Bien. Es un largo camino, pero podrá recibir ayuda. Cris está primera para el chequeo de psiquiatra. Te veré para el tuyo en una hora. Así será. Finalmente. Ocela Baker. Espere, ¿es usted su cliente? Sargento, debo decirle que nunca en mi vida me había sido tan difícil dar un millón de dólares. Bueno, estoy confundido. ¿Qué está pasando exactamente? Estaba convencida que iba a morir la semana pasada. Cuando ese hombre me tenía en la terraza del hotel. Usted me salvó. Fue trabajo en equipo. Éramos muchos ahí colaborando. Pero fue su mano la que me agarró. E impidió que me cayera. ¿Conoce esa frase, Curzi? Que dice, despierta y huele las rosas. Bueno, eso es lo que hago ahora. Disfruto ese aroma cada mañana. Y con eso, mi día está hecho. Quisiera compensarlo. Realmente no tiene que ser. Lo sé, pero lo haré igualmente. Solo necesito el nombre de una entidad benéfica en la que usted crea. Te perdiste toda la diversión. Había cinco centímetros de agua cuando llegué aquí. Amor, ya tuve suficiente diversión por hoy. ¿Cómo está, Bac? Está bien. Por ahora. A ver, déjame ayudarte. El arreglo del agua va a costar alrededor de cinco mil dólares. ¿Cinco mil? No tengo idea cómo voy a juntar fondos para eso. Quizás una barbacoa o algo así. Y tú aún no probaste mi guisado. ¿Crees que medio millón de dólares servirá? Ah, sí. Creo que eso cubriría todo. Amor, estoy hablando en serio. ¿Acerca de qué? Mañana recibirás un cheque de un donante anónimo por la suma de 500 mil dólares para el centro comunitario. Podrás hacer todo lo que siempre quisiste hacer para estos niños. ¿Estás hablando en serio? Real como un ataque al corazón. Aguarda un minuto. ¿Quién nos está dando ese dinero? Ella me hizo prometer que no le diría a nadie. ¿Ella? Ok, ups, ya hablé de más. No tendrás ni una palabra más. Ok. Tú no estarás haciéndome una broma, ¿verdad? ¿Cómo rayos sucedió eso? Una donación de un millón de dólares como cortesía de alguien a quien SWAT ayudó. La mitad será para la Fundación de Prevención del Suicidio del APD. Y la otra mitad vendrá para este lugar. ¡Oh, Dios mío! En un momento me sentí perdido. Y Buck me ayudó a regresar. Tú haces lo mismo por los niños que vienen aquí. Les das un propósito. Y lugar también. Es importante. Lo sé. Quizás lo que haces ayudará para que les sea más fácil que lo que es para nosotros. Sinceramente, no me agradan los interrogatorios. La gente suele venir a mí con sus preguntas, no al revés. ¿Quién te escucha cuando tienes un problema? Mi esposa. Dios. Creciendo como católico, aprendes a lidiar con los problemas. Sin quejarte. Está bien que los demás descarguen sus sentimientos, pero no tú. Suena como si tuvieras un doble discurso. ¿Todo lo que diga... ¿queda en este cuarto? Por supuesto. Ver a Buck hoy me aterrorizó. El miedo de perder a alguien que te importa puede ser paralizante. No. Sentí terror. Porque en ese momento entendí exactamente lo que le pasa a Buck. Yo... llegué a un punto bajo el año pasado. Había... problemas de dinero y familiares. yo estaba trabajando para saldar todo. Estaba agotado todo el tiempo. y... sentía que estaba fallándole a todos a mi alrededor. Que me fallaba a mí mismo. un día yo... miré mi arma. Vi una salida y pensé que sería más fácil. Pensé que sería lo mejor para los que me rodeaban. ¿Aún piensas en quitarte la vida, David? No. Ya no. Nunca más. Desde entonces, no. y ver a Buck así en ese oscuro lugar me hizo darme cuenta de cuánto podría perder. admiro el coraje que te tomó decirme eso. ¡Oh!